No se acaba nunca jamás Ya llegó este capítulo Probablemente va a ser más largo Nada más que porque hay muchísima gente Me cansáis un montón Y sois cocos básicamente Técnicamente el fuego Debería afectaros Y si no me da igual Pienso quemaros el culo Nada más que por pesaos Demasiada población Tiene esta isla Esto es básicamente control de natalidad Estamos controlando la población activa que hay Porque es evidente que ahora mismo Con tanta gente No les ha afectado prácticamente nada el fuego Con tanta gente No es sostenible Y es por el bien de la isla Que lo sepáis, es por el bien de la isla No, a ese no Ya acabo pinchando el culo a Luigi Eso ha sido nada más que tú Que has querido ya pincharte el culo Porque, ah que cabrón, si que se curan en equipo Eso pues me parece un poco mal Pero bueno Luigi ha visto la lanza En el Al viento Y no ha podido soportar la presión Y ha tenido que ir A comprobar El filo Por Cosas que hace él de vez en cuando Básicamente también Los Los hombres Coco Estos son como plantas ¿No? Luigi tiene Un historial Profundo Con las plantas Le encantanía que emocionado se ha puesto Porque ha disfrutado muchísimo de las sensaciones Nuevas que ha descubierto Cuando se lanza en el ojete Es una cosa que hace de vez en cuando No, no le No, 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 no juzguéis No, no seáis No, no, no seáis juzgando Otro uno Buen trabajo Luigi Maldita sea Algún día Conseguirás algo más que un uno La flor de hielo Baja Baja Estadísticas a la gente Pero me la estoy guardando Porque es un buen objeto Y me lo voy a guardar para luego Me van a dar alguna más De todas formas Mario Bebe Mario Algo más de vida tal vez ¿Por qué no? Tienes cinco por ahí Veo cinco Tres Podría ser peor Podría ser peor Y bebe Luigi Más ataque Uno Me Luigi siempre igual Nunca 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 Ya digo no Desbloquea todo su potencial Está mirándonos de formas extrañas El tío este de los cielos ¡Frentate a mí! ¿Cuánta gente? Hay tres con bolsa esta vez Au ¿Te pueden robar objetos o algo Y te los dan Si los matas O alguna historia Porque estos pueden huir De la batalla Algo tiene que tener que ver Con objetos o algo No sé Es el único sentido que le encuentro Que sea una bolsa No importa Lo importante es jugar al fútbol Y esta vez Vamos a hacerlo bien A la primera Me arriesgaría a decir Que no voy a fallar Ningún balonazo Esta vez Incluso me voy a dar un objeto Para celebrarlo Hasta ahí pienso llegar Es mi afirmación Todo correcto Por una vez Que no la cago miserablemente El juego no puede Estenderme la mano En señal de amistad Y tiene que escupirme a la cara Como generalmente Venga Esta vez de la buena Quiero algún objeto Venga Dame alguna cosa No el tercer premio O algo Algo de consolación Pero algún objeto Estamos quedando mal Porque decimos que pueden darte objetos Estas cosas Y por fin Me han dado un champiñón de vida Una mejora O un como se llame Pueden dar objetos Es cierto No se estaba mintiendo No era mentira Pueden soltar objetos ¿Tú que dónde coño has salido? Demasiada gente aquí Deben ser alguna tribu extraña En serio Se llaman cocoteros Literalmente Oye He saltado con Baby Luigi Le he dado No sé por qué No ha querido esto Pero no pienso dejar que cures A tu amigo No sé si te lo he dicho Está un poco feo Que te pongas a bailar aquí Delante de la gente Que está dando el espectáculo No más Lo bueno es que son generalmente Fáciles de esquivar Toda esta gente Toda esta partida Pero hay Demasiados enemigos En esta partida Es Todo el rato Enfrentamientos múltiples Mandar a los chiquillos Por ahí Tomar por culo Para que no molesten Para que se callen un poquito Pues se ponen muy pesados Y evidentemente Pues Mario y Luigi Ya no No lo pueden soportar Después de cierto tiempo Es demasiado No te sientas ignorado Pero es que las judías Son más importantes Las judías Son la prioridad Hasta que no he conseguido Todas las judías No me siento preparado Para luchar contra la gente Me han dado cañones también No No Mario Huye A su suelo Me equivoco de botón Quiero estunearos Ah Le da tarde Oh guay Cabrón No te había visto saltar Casi me engaña Guay Más huevos bala Generalmente aquí te dan un montón de huevos bala Ya digo Y lo voy a spamear Infinito Luigi Deja de subirte a la chepa De las personas Aunque sea tu hermano Hay ciertas cosas Que no se pueden hacer Ya estamos llegando A unos límites Que es demasiada confianza Estamos teniendo Y luego no vais a poder ni ver Yo te aviso Tantas confianzas Luego no son buenas Puedes quitar ligeramente más Si dejas que el huevo Se acerque un poco más A los pies de Mario y Luigi Me parece Pero no lo voy a intentar Porque me va a salir mal Bien Creo que era el último Que quedaba en las nubes Dos enemigos Apuesta Para los bebés Luego los bebés Acaban con cinco niveles de más Y oye Que más da ¿No? Vale Ya habéis llegado a vuestro sitio Vamos a lo nuestro Nosotros Mario y Luigi En su lugar Tienen que hacer un plataformeo Bastante ridículo Y punto pelota Y le doy a los botones Que no son A ver Un Mississippi Dos Mississippi Tres Mississippi Cuatro Mississippi Vale Ahora es cuando Bien Chiquillos Ya podéis volver aquí No os rebeléis tanto Que os gusta mucho Iros por vuestra cuenta Oh Punto de guardado Gracias No veo por qué no Me gustan los puntos de guardado Hola Ah mira Hemos llegado ya a la cima Costó un poco menos De lo que pensaba Guay Hola Paj Paj Píncipe Bowser Despacio Toma la leche caliente Este vaca malvada Tienen el café Ellos tienen Ellos tienen Ellos Le ha dado un café Era café Eso no era Eso no era leche Eso era café Ellos tienen el secreto De la máquina de cafés A por ellos A muerte Tenemos que descubrir Cuál es el secreto Para hacer cafés Seguro que era un café De judías Me caguen Necesito Mis cafés Estamos ya teniendo Un problema Por cierto Las galletas para mojar Pues tampoco estaría Además Las pastas Si podemos De alguna forma Llegar a un acuerdo Pero No Está jugando ya Con el café No No puede ser Necesitamos La máquina de cafés Es importante No hay que comer galletas De leche de vaca malvada Al principio Me daba un poco de miedo Esta ciudad desierta Pero me encanta Puedo comer todas las galletas Que encuentre Si Si Ha sido genial Bebes Despistarlo Mientras nosotros Le robamos la máquina de cafés Tiene que ser café Bebes intrusos ¿Qué hacéis vosotros aquí Renacuajos? ¡Ajá! Me habéis seguido hasta aquí Para robarme el tesoro ¿A qué sí, mendrugos? Las galletas Y el café Que no se os olvide el café ¿Qué? ¿Y no solo el tesoro? ¿Queréis las galletas también? Y el café El café ¿Café? Café Tienen Tengo judías Si Me dejéis Usarlas un momento Para exprimirlas Y hacer café De judías Me gustaría bastante Tienen Hay que ir a No Ya tenemos que ir a de huello Mario Piensa en las múltiples ventajas Además de eliminar A Bowser del pasado Bowser del futuro Nunca existiría Así que Si le quieres Destripar adelante Deja que Únete al lado oscuro Deja que la furia Te consuma Está Bebiéndose tu café Mario Eso no era leche Era café Y hay que Hay que Hay que matarlo Para siempre ¿Cómo robasteis el tesoro Antes que yo? Bueno Técnicamente tú robaste el tesoro Antes Porque lo tenías en tu castillo Tú lo robaste Yo lo recuperé Tú lo has vuelto a robar Y ahora me has robado el café Así que Tienes que morir Básicamente Es la historia Hasta ahora Están vosotros Sois los malos Yo me quedo con todo esto ¿Cómo es posible? Después de Haberse deformado Mario El estómago de bebé Ahora tiene una capacidad Increíble Porque Ese montón Era como dos veces Más grande Que los dos hermanos juntos Esto Y esto Y el café Desgraciado Recuperaré mi café Aunque sea el último que haga Oh no Definitivamente Bebes traviesos Príncipe Abuse Tranquilízate Ah Galletas Déjalo en mis manos Vete a Date un paseo Date una vuelta He dicho que se dé una vuelta Para que se calme Creo me parece O algo así ¿Esa vez habéis tenido suerte? ¿A quién se le ocurre robar galletas? Sois lo peor Bueno vale vale Kame Cuento contigo para ver su merecido Ah Nos enfrentamos a Kame Me parece Uff Estáis acabando con mi paciencia Voy a quitar a las cejas del pelo Después de haceros vomitar esas galletas Es agradable La imagen Ah Oh Oh mierda Hay que intentar devolverles las bolas Básicamente Fallao Ya Ya Buah Que clase de Vamos ahora ¿Cuál es el de verdad? Eh Hay una forma sencilla Que es huevos bala Para todo Porque con los huevos bala Te voy a atacar más o menos a todas las partes Si le apetece al juego Así que El huevo bala es el camino a seguir El huevo bala es maravilloso Los clones se mueren de un golpe Pero si le das el auténtico Como ha ocurrido ahí No sé si hay alguna forma de distinguirlos Pero con el huevo bala no te equivocas Eventualmente le acabarás dando Tiras el huevo más de 5 veces Es imposible no darle si lo haces bien Eh Y le quitas vida Y eso es bueno Y No veo por qué no Ahora que está solitario Vamos a gastar algún cañón Que los tenemos ahí de adorno El orden importante Mario Bebe Mario Vale Bebe Luigi Tengo el orden Y 85 de vida No está nada mal Au Au Oh mierda Que paliza Ah 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 Venga Reive Joder Bebe Mario Reive Reive a Mario De verdad anda Que lo necesitamos para el siguiente cañón Eventualmente Tenía poca vida No me cura antes del jefe ¿Verdad? Va a ser lo que ha ocurrido Porque ya no me he quitado tanta vida Que tengo ya defensa Por fin Una auténtica lástima Eh Wuma a huevos bala Si le damos Le quitaremos bastante vida Si tienes suerte Y le das una de las primeras veces Vamos a darle a todos A que sí Lo sabía Al bueno el último Pero oye Bueno Que importancia tiene Si me tiran algún objeto gratis He gastado He gastado una Esta de vida Y no me empecé ¡Ey! Mira le hemos tirado Ah bueno Au Casi No me acordaba Que se prende fuego Y tienes que atacarle después Está en el suelo Vamos a abusar de él Es el momento de utilizar El prometido cañón Que habíamos dicho Que íbamos a utilizar Que ya había utilizado Pero otra vez Luigi Bebe Mario Mierda Me han hecho la cruz del sur Luigi Bebe Mario Luigi Mario He acertado Hostia he acertado Madre mía no lo puedo creer Y otro más No veo por qué no Cañones a casco porro Pero no voy a gastarlos todos Que luego eventualmente Este no es el jefe jefe Es el mini jefe O sea Hay un dinosaurio gigante ¿Alguien le pilla de sorpresa Que este no es el jefe jefe? Supongo que no Ya he gastado muchas historias Ya Esto está Está un poco feo Salta Mario No sé por qué No salto con Mario Au Por lo menos está repartiendo el daño No he vuelto a matar a Mario Pero no te puede quedar mucha vida Me niego a querer que te quede mucha vida Un último cañón por los viejos tiempos Pero más no Que no son gratis Luigi Bebe Mario Vale He hecho un crítico Muérete ya No seas pesado Qué tío más estomagante Voy a utilizar un caparazón Ya que los tengo No me va a salir bien No importa Voy a gastar caparazones Porque sí Se ha muerto Se ha muerto Digo Se ha bajado antes de Se ha bajado antes del Del caparazón Que lo que debería Se ha tenido que morir Dame niveles Eso es Buen trabajo Mario Así me gusta Ahora ya Ya vas aprendiendo ¿Quieres un poco más de ataque esta vez? Que ya te he subido mucho bigote seguido Y me van a salir numeracos ahí Tres Joder El mapa Jotú también Mario no No Ya digo No vayas de diva por la vida Te estás acostumbrando a cosas que no deberías Ay Esas son tus últimas palabras Esperaba algo más espectacular No eres importante Ni para tener una muerte digna De De villano De De cómic Ni Ni de videojuego Un poco decepcionante la muerte La verdad No te voy a mentir Las he visto mejores Esperaba Esperaba Y un No O algo así Con un poco más de entusiasmo Pero Eres un poco patético Las cosas como son Y a ver si te limpias Por debajo De De la toga También Por cierto Kamek Es que Creo que en algún momento Le han llamado Kamikupa En algún juego Y por eso le llamaba antes Kamikupa No sé por qué Pues Kamek Vamos No son Kamikupa Los Los magos Kupa Generalmente Clásica Da igual Estoy volviendo aquí Una cosa No puede ser No hay salida Buenas noches ¿Cómo ¿Cómo eso? Cabernicolas con mocos Sí, sí ¿Os habéis comido Mis galletas? Pues yo me comeré el tesor No deberías tenerlo en alto Mucho Te lo podríamos robar Para adentro Nada en contra O sea Tú mismo Te has sentado mal Normal que te hayas sentado mal ¡Guau! ¡Niam! ¡Qué ricos estaban los fragmentos! No te lo crees ni tú O sea ¿Se te ha visto la cara de asco, macho? Oye Sé que Sé que Se ha tomado los cafés Que conoce el secreto Para hacer cafés en este juego Que está mal Si os ponéis a estirar cada uno por un lado Le vais a acabar partiendo por la mitad Va a ser un poco gráfico y violento Tal vez deberíais controlaros No No sé si va a ser la mejor idea Mira Abusamos Abusamos del personal Es Mira Los aliens están por ahí Buenos días Que ibais Están los alienígenas O no Iban a drogarse aquí al Valle de los Jossies Que pensaban que no estaba controlado Han visto a Mario y Luigi Y les ha entrado el pánico Han dicho Hostias la policía Pero no En realidad es que Están Yub Yub Tal vez Yub Yosicilla Yosicilla Como se llame Escalando totalmente Porque si Los alienígenas han dicho Vamos a meter el rayo por el culo Están utilizando probablemente Lo han hecho más grande Porque necesitaba ser más grande Por algún motivo El Yosicilla No era muy necesario Tampoco Seguramente Le hayan Imbuido Energía Neón De esta De las frutas neón Han venido a la isla A recolectar frutas neón Y Lo han utilizado Con el Jossie este Y le han hecho mal ¿Todavía estabas por ahí? Mini Bowser Me había olvidado ya de ti Voy a entrar abajo Ahora nos han comido No más que por el despiste Muy mal me parece Bien Guay Fantástico Viaje al centro De los intestinos Luego Ahora estamos en el estómago De En el estómago De Yub No me gusta el nombre de Yub Yosicilla Es que Yosicilla Queda mejor Es que Yub Yub Muy flojo No 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 sale No sale fluido Se queda atascado en la lengua No tiene No tiene la sonoridad necesaria Ya digo Yo No Yub No me convence No me gusta Hay que trabajar un poco más el nombre No tiene gancho Ah sí Bueno Los bebés están llorando Disfrutar Pueden Tres unidos Los bebés llorando Nunca jamás Luigi acaba de descubrir El éxito de todo buen padre Que es Sobornar a los chiquillos Con regalos Y Y sí Yo creo que Les gustó tanto esta fase Que por cierto No es gran cosa Ups Esperad un momento Oh Ahora Ahora Lo solucionaré Ahí vi un fallo Yo diría que nos encontramos En el estómago De esa bestia Buen trabajo Genio Por cierto No sé por qué Parece una No No se Me esperaba otra cosa Me esperaba un más Es como tecnológico Han debido mejorar A la bestia esta Por dentro De alguna forma Ah mira El mapa Lo que sí que me gusta Es que está ahí Totalmente feliz Y extrañado ¿Qué hacéis chiquillos? Estáis aquí Tocándole las cosas Por dentro Al Al Yub Al Y no No está bien El joven Bowser Se tragó los fragmentos Y El joven Bowser Y los fragmentos Que se tragó También andaron por aquí Sugiera que lo busquemos Y salgamos aquí Lo antes posible Lo de salir De aquí lo antes posible Es una cosa que ya había deducido No te preocupes Pero sí Yo creo que Les gustó tanto el nivel este Por algún motivo Que tampoco es muy 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 especial Que luego Decidieron hacer Lo del viaje al centro De Bowser Por algún motivo Pero Pero ya Ya lo hicieron en este juego Viajar al dentro De bichos Tocándole las cosas ¡Gracias!